Oficial, Tiesto Ricky Palmas arriba, palmas arriba ¿Y las palmas dónde están? Palmas arriba, palmas arriba ¿Y las palmas dónde están? Simplemente marcando el estilo Que te pegue, que te pegue Suavecito y sin parar Suavecito, suavecito Écamelo para atrás Yo quiero sentir como me ves tu cadera Cadera, cadera Yo sé que me deseas Bailando, bailando, bailando Bátele, métele, métele, slow Bailando, bailando, bailando Bátele, métele, métele, slow Bailando, bailando Bátele, métele, métele, slow Bátele, métele, métele, slow Yo sé que te gusta mami, que le metes slow Cuando escuchas mis sonidos siempre dices wow Dale hacia abajo mami, que te quiero ver Cuando mueves tu cintura a mí me haces traveser ¿Te gusta mi flow? Yo le meto slow Me subo a la tarima, yo hago mi show ¿Te gusta mi flow? Yo le meto slow Me subo a la tarima, yo hago mi show Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Mami, síguemelo guayando wow Yo sé que te gusta que le metes slow A todas las diales les gusta mi flow Cuando llego a la disco yo hago mi show Mami, síguemelo guayando wow Yo sé que te gusta que le metes slow A todas las diales les gusta mi flow Cuando llego a la disco yo hago mi show Guayando wow Bailando wow Metele, 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 metele slow Bailando wow Bailando wow Bailando wow Metele, 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 metele slow Simplemente marcando el estilo Colectivo Understyle Oficial Tiesto Ricky